Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video. En este video estaremos hablando de una de las futbolistas más queridas de la Liga MX Femenil. Estaremos hablando de Natalia Villarreal, la actual jugadora de Tigres Femenil. Bueno, siempre ha jugado para Tigres Femenil desde... desde siempre. Pero bueno, en este video vamos a hablar específicamente de la vida fuera de las canchas de Natalia Villarreal. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿A qué se dedica? O sea, todo en general de su vida. Así que vamos, let's go. Natalia Villarreal Pardo, este sería el nombre completo de Natalia Villarreal. Como todos lo saben, Natalia es de origen mexicano y bueno, nació en Monterrey, México. Así que es una región montana. Y bueno, ella nació el 19 de marzo de 1998. Así que actualmente tiene 25 años. Para serle sincero, veo su foto si pienso que tiene 19, 20 años como máximo. Se ve bastante joven. Bueno, por cierto, algo que le ayuda a Natalia es que es bastante, bastante bajita. Diría que de las jugadoras más bajitas de la Liga MX Femenil. Ella mide un metro con 57 centímetros. Pero bueno, eso no le quita la calidad como futbolista. La verdad es muy buena. Y bueno, para Tires Femenil, viene jugando desde el clausura 2018. Así que ya tiene bastante, bastante tiempo. Y bueno, fuera de las canchas, Natalia Villarreal ya una vida bastante normal para serle sincero. Y bueno, tenemos que señalar, exaltar que Natalia Villarreal es licenciada en psicología. Así que bueno, es toda una profesional fuera de las canchas también. De igual manera, trabaja para grandes marcas deportivas como lo es la misma Puma. Así es, atleta oficial de Puma. No muchas jugadoras de la Liga MX Femenil tienen un patrocinador deportivo de esa magnitud. Aparte de ser psicóloga, atleta de Puma, pues ella es modelo, influencer. Bueno, muchas marcas la buscan. Ella hace mención de las marcas, de los productos y por eso le pagan y gana dinero. Muchas jugadoras de la Liga MX Femenil hacen esto y pues está bien, ya que no les pagan mucho en la Liga. Y bueno, aparte de ser influencer, también le gusta mucho la comida, salir, la playa, la familia. Le gusta estar mucho en familia y pues eso está bien. Creo que eso le hace bien a todas las personas. Y bueno, aparte de eso, muchos se estarán preguntando. ¿Y Natalia Villarreal tendrá novio, pareja, no sé, lo que sea? Pues sinceramente, sí tiene novio. Así que bueno, lo siento para aquellos que pensaban que esta chica estaba soltera. Pues no, no está soltera. Está comprometida. Así que en pocas palabras, Natalia Villarreal, fuera de las canchas, es una licenciada en psicología, deportista, atleta de Puma y como también modelo e influencer de redes sociales donde básicamente es muy, muy popular. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima.